Shamir. Siempre que vayas a la ore. Te vuelves una persona tan hogareña. Parece que algunos. Paquetes de damas realmente civilizados tu bolsa. Shamir. Te olvidaste de tu billetera. Y ni siquiera me dijiste. Deberías haberme dicho que me sentía tan avergonzado. Shamir. Estoy hablando contigo. Olvidaste tu billetera aquí, ¿por qué no me dijiste? Estaba tan avergonzado frente a Mona. Quiero decir, ¿qué pensaste que te hizo sentir tan... ...avergonzado? No pensé, pero tal vez ella estaba pensando... ...que una esposa tan descuidada soy... ...que mandé a mi esposo sin su billetera. ¿Qué es eso? ¿Por qué estás viendo videos de niños? Simplemente me gustó. Ya verás, mis hijos también harán lo mismo. Hoy has venido después de todo un año después. En realidad, realmente no vi ninguna mejora y luego... ...sentí que no tenía sentido recibir tratamiento ahora. Si no ve ninguna mejora, no debería. Abandone el tratamiento, pero debe continuar con el tratamiento. Bien. Mi marido no estaba interesado en los niños, así que... ...así que dejé de venir, pero... ...ahora quiero hacerme mi tratamiento. ¿Y ahora? ¿Quiere hijos? No dijo nada, pero yo sé. Él también quiere tener hijos en nuestra casa. Es bueno, llego a tiempo. De lo contrario, la deshidratación se produce por vómitos. Por eso dije, díselo y ven a mí unos días. De todos modos, cuando le dirás... ...sobre nuestro matrimonio y... ...sobre el niño, así que... ...no podrás enfrentarla. Mantente alejado de ella por unos días. Oye. Consulte a un médico primero. Hágase un chequeo. Estas cosas. Ser discutido más tarde. ¿Conoces a este médico? No, no lo sé personalmente, pero... ...he oído hablar de ella. De Asra muchas veces. De este hospital y de los médicos de aquí. Ella solía venir aquí. Guau. ¿Qué destino tengo? El marido de Asra, el amor de Asra y ahora... ...Asra Hospital también. Me haré todas las pruebas nuevas, pero por favor dígame... ...según las pruebas antiguas... ...¿puedo ser madre? Sí, sí, ¿por qué no? La mayoría de las mujeres con tales informes. Concebir. He escrito nuevas pruebas. Haz esto y luego lo haremos. Inicie tu tratamiento. Doctora Ora. Mis dos cuñadas también están casadas. Y... Todos tienen hijos, pero... ...yo todavía no. ¿Por qué estás molesto? Confía en Dios. A veces hay un retraso. En el mandato de Dios. Y sí, escribí nuevas pruebas para tu... ...esposo. Esto también debe hacerse. Bueno. Todos los días. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora vete. Tengo que ir al banco. Tú. Ven conmigo por un tiempo. Mi corazón está palpitando. Ahora has oído de boca del doctor que... necesito... Cuidado extra. Sí. Por eso he pensado que vendré directo a ti del trabajo hoy. Después de alimentarte con comida y medicinas. Me iré a casa. ¿Por qué no le dices? Deja que suceda todo esto una vez. ¿Quién está llamando? ¿Quién me puede llamar? Tú. ¿Y tu mujer? Oh. Ahora ella es solo mi esposa. Pero no tu amiga. Vamos. Se está haciendo tarde. Me voy. Nos vemos en el noche. Adiós. ¿Cuánto tiempo te he estado llamando? ¿Por qué no recogiste mi teléfono? Me llamaste. Ni siquiera sé. Estaba en la bolsa. Lo siento. ¿De dónde vienes? Amigo, no me sentía bien. Acabo de ir al hospital. ¿Por qué? ¿Estás parado aquí? Vamos arriba y hablemos. Vamos. Mona. Por cierto, ¿qué te pasó? No sé. Es debilidad. He estado vomitando por eso. Así que por favor consulte a un buen médico. Tengo que ver a un buen médico. ¿De quién es la camiseta? Es la camisa del hermano Ají. Vino a Karachi, así que se olvidó. Aquí. Es sorprendente. Shamir también tiene la misma camiseta pero... Olvidó su camiseta en la ore. Sí. Esta empresa ha fabricado una sola camiseta y tu Shamir la tiene. Punto punto. Y nadie puede usarlo.